El sonido de la calle O sea, ¿tú qué teoría crees, güey, de lo del COVID y ese rollo? ¿Tienes así alguna conclusión a estas alturas, pues? No, la verdad es que no, güey. O sea, unos días despierto muy conspiranoico, güey, otro día despierto muy OMS y ahí me la llevo, güey, dependiendo lo que me conviene, ¿no? Claro. Yo creo que ahí como una combinación de todo, ¿no? Sobre todo porque creo que estamos inundados de información y que incluso las mismas autoridades en general sean comunidades internacionales o sean institutos locales, nos están aventando un montón de información como cruzada, ¿no? Como que de repente, yo no entiendo cómo es que cuando había 200 contagiados en todo el país teníamos que encerrarnos y ahora que hay 4.000 o 3.000 cada día como de contagios que se suman a los 90.000 que hay es cuando nos dicen bueno, pues hay que salir un poco, ¿no? Sí. Y creo que además el tema es que dices, bueno, pues no es un problema del gobierno exclusivamente mexicano, ¿no? Bueno, no es un problema exclusivo del gobierno mexicano, es como como que revisa si los españoles ya hoy reanudaron el 70% de sus actividades y siguen infectándose un montón, entonces pues hay ciertas cosas que ante cierta lógica uno no entiende y la respuesta que uno recibe es es que tú no eres científico, entonces bueno, los científicos nos dicen, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que metido aquí es muy divertido ver cómo en medio de una cuarentena empiezan a surgir un montón de historias, ¿no? O sea, yo la verdad es que antes de la cuarentena nunca había escuchado la palabra Cielomoto, no había visto granizadas de San Luis Potosí o de San Antonio, Texas del tamaño de pelotas de tenis, ¿no? O sea, como que Oye, hubo unos tornados en Nuevo León En Puebla Ah, en Puebla En Puebla y en Nuevo León, ¿no? En Nuevo León también, ¿verdad? Es que pedo con eso, también, o sea, como que se suman cosas, ¿verdad? Que eso es lo que te comento que dices, bueno, tal vez porque tenemos puesta la atención mucho más fuerte en las redes sociales y casi que si nace un perro gordo con dos cabezas nos vamos a enterar en todo el mundo porque toda la gente está, ¿no? Un gato, de hecho, la semana pasada. Sí, bueno, y no me extrañaría de repente que hay tanta información que pues vamos desde las teorías de conspiración, ¿no? Del Blue Beam de finales del siglo pasado a este, ¿no? Que mucha gente afirma que estamos en eso, todo el tema del 5G, todo el tema de, hasta de, ¿no? Que en algún momento en abril el tema era que nos guardaban porque iba a quedar un asteroide, ¿no? Y al final como bien lejos, ¿no? Y no sé, ahorita me da la impresión de que hay demasiada tela para cortar que si estás medio loco, estás medio aburrido y te gusta escribir, podrías hacer una teoría bien chingón de esta época, ¿no? O sea, está pasando de todo. Sí. En clima, en relaciones humanas, la verdad es que si mañana nos dijeron que fueron los chinos los que hicieron el virus, todo el mundo diría que sí. Si nos dijeron que fueran los mexicanos, todo el mundo diría que sí, güey. Si comprobaran que es completamente natural el coronavirus, todo el mundo diría que sí. Y si dijeran que fue construido para matar a ciertas cosas. Este es el pedo ahorita de la sobreinformación, ¿no? Sí. De que de que todo puede ser verdad. Y que si mañana nos dicen, güey, que se cura con una hierba que nace en Guadalajara y nada más allá y esa cura, pues, así será, güey. Todo el mundo va a ir ahí. Y si no, igual se tardan cinco años en conseguirlo y también como que siento que lo único que está pasando es que si esta situación demuestra lo frágil que son ante ciertas circunstancias los seres humanos, ¿no? Y también como como que estamos muy frágiles frente a frente a ciertas decisiones o frente a ciertas situaciones que básicamente si fueran ciertas no tendríamos ninguna posibilidad de actuar, ¿no? Sí, claro. Entonces, habrá que estar. Yo trato de como de cada media hora ser un creyente diferente. O sea, cada media hora dices, ahora ahora fue como que vas a decir ¿fue este pedo que fue por esto? No, pues es que a veces quisiera pensar que que ya que ya despegó el cohete ¿no? Y que todo le salió bien pues que ya se empieza a alivianar el rollo, ¿no? Pero la verdad es que no se está alivianando, ¿no? Sí, ¿no? Pero pues como hay demasiadas teorías ¿no? O sea, todo lo que está pasando en Estados Unidos por ejemplo es como o sea, lo único que tengo claro es que estamos siendo una suma de generaciones ¿no? Desde los más chavitos ya a los que ya vamos de salida he estado siendo parte de de algo que es histórico respecto a otras décadas ¿no? Y de después de otros años Sí, pues despertando queriendo despertar y de después de los más chavitos de los más chavitos